Fabián Rousy sorprendió al declarar en la causa de la ruta del dinero K que tenía una doble vida en Panamá, en paralelo a su relación con Iliana Calabro, con quien tiene dos hijos, Nicolás y Estefano. Yo en Panamá tenía hijos, tenía mujer, tenía departamento, cuenta bancaria, contó el Rousy, como se lo conoció en sus participaciones en Show, Smatch, sobre esta revelación de su ex marido, Iliana fue consultada. Lo escuché, me gustaría que los hijos le pidan a él lo mismo que me pidieron a mí, que no lo nombre, que no hable del padre. Así que me gustaría eso, nada más que eso, aseguró la actriz en una nota con Los Ángeles de la mañana, el 13, lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, con visible fastidio. Iliana se refirió al pedido de disculpas que Rossi le dedicó en su declaración que tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 y que duró más de tres horas, sé que me pidió disculpas, hubiera estado bueno que me las pida hace cinco años, aseguró Calabro, que actualmente está en pareja con el empresario Antonello Gandolfo. Y luego se refirió a un posible regreso con su ex tal como él se ilusionó, no lo quiero ver. Por ahora estamos bien así. No quiero verlo, Iliana Calabro y Fabián Rossi, en otros tiempos, antes de la crisis que terminó en separación, aribo. Y continúo con un pedido para Rossi, que él haga lo que quiera, pero sería bueno que me suelte. A mí me molesta que me traiga, que me meta. Porque después ustedes, los periodistas, me vienen a preguntar y es muy difícil no hablar. Si él lo genera, es obvio que yo voy a seguir hablando, no voy a hablar más porque se lo prometí a mis hijos. Punto. Espero que mis hijos se lo pidan a él, y que él lo cumpla, concluyó Iliana, tratando de dejar atrás una muy fea etapa de su vida. ¡Gracias!